Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Jalil Ibrahim Yehan cuenta la historia de su reconciliación con Sla en su nueva canción. Jalil Ibrahim Yehan lleva mucho tiempo sin publicar en las redes sociales. Jalil Ibrahim Yehan, que acudió ayer junto a su amigo arreglista Ali San Gunay, hizo escuchar a Gunay la canción Sumrut Kozlun que escribió para Sla Turkoğlu. Ali San Gunay, a quien le gustó mucho la canción, ya ha comenzado los arreglos de la misma. Cuando la infraestructura necesaria de la canción esté lista, Jalil Ibrahim Yehan la interpretará en el estudio. Luego se rodará un video musical para la canción. Si Sla Turkoğlu tocara en el videoclip, el suelo se movería, eso seguro. Creo que esto no es posible. La nueva serie Kisil 6 Servet Sla Turkoğlu también puede verse afectada por esto. La letra de la canción Jalil Ibrahim Yehan y Sla Turkoğlu parecen haber hecho las paces. Algunas de las letras de la canción son las siguientes. Su ausencia era mi mayor temor. No me dejes otra vez. Días sin ver tus ojos Esmeralda. No cuentes los días de mi vida. ¿Cómo encontró la letra de la canción? Jalil Ibrahim Yehan Sla Turkoğlu no solo escribió canciones de ruptura, sino que también nos hizo felices. La letra de la canción es una declaración de que están juntos de nuevo. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.